La canta Tendría que decir que no A todo lo que estoy sintiendo Este amor que no tengo derecho Este amor que ha llegado hace tiempo Tendría que arrancarme la piel Que me dejaste a mitad de querer Tendría que arrancarme hasta el alma Cambiarme de mundo, cambiar de planeta Pero no puedo Es que no quiero Por más que te aparto de mis pensamientos Siempre aquí regreso Y es que no quiero, no quiero, no puedo Y es que no puedo, no quiero, no puedo Por más que te aparto de mis pensamientos Siempre aquí regreso Tendría que arrancarme la piel Que me dejaste a mitad de querer Tendría que arrancarme hasta el alma Cambiarme de mundo, cambiar de planeta Dímelo, dime Y es que no quiero, no quiero, no puedo Y es que no puedo, no quiero, no puedo Por más que te aparto de mis pensamientos Siempre aquí regreso Siempre aquí regreso Siempre aquí regreso Y es que no quiero, no quiero, no puedo Y es que no quiero, no puedo, no quiero Por más que te aparto de mis pensamientos Siempre aquí regreso Dame el conozco Si no quiero, no quiero, no puedo Ya está la marca de mí, la higa de tu deseo Pero no quiero, no quiero, no puedo Y es imposible vivir si no tengo el calor de tus ciudadanos No quiero, no quiero, no puedo Se revuelca mi canción pensando en volver a hacerlo No quiero, no quiero, no puedo Soy como un esclavo, tengo caprichos de sexo ¿Cómo te voy a arrancar de mí si estás metida en mi adentro? No quiero, no quiero, no puedo Cada día que pasa más necesito tu aliento No quiero, no quiero, no puedo Eres luz que hay que hacer fuerte cuando tú llegas me siento No quiero, no quiero, no puedo Tócame este corazón, mi cariño es la que quiero No quiero, no quiero, no puedo Si necesito tu amor para sentirme contento No quiero, no quiero, no puedo Que va, no quiero, no puedo Muchas gracias Medellín Gracias Gracias por acompañarme Nuevamente con ustedes Mi compatriota, mi amigo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero